¿Cómo estáis? Yo la verdad que bastante preocupado, preocupado por las informaciones que están llegando tanto de Rusia como de la Unión Europea como de Estados Unidos, que se está planteando un conflicto armado en Ucrania. Una puta locura. Quiero dejar claro en primer lugar mi posición al respecto. Yo no estoy a favor de que Rusia invada a Ucrania. No estoy a favor de que la OTAN invada a Rusia. Y muchísimo menos estoy a favor de que Ucrania se convierta en un campo de batalla entre las fuerzas de la OTAN y Rusia. ¿Y sabéis por qué? Porque si esto pasa, en Ucrania no quedará un puto edificio en pie. Porque las guerras, chavales, en las guerras no son bonitas, no son gloriosas. En las guerras, los militares de ambos bandos cometen todo tipo de atrocidades contra la población civil. Hay violaciones, hay robos, hay palizas, hay gente a la que sacan de su casa, a rastras, a tiros. Es una puta locura. Los militares que van allí no se divierten, no se lo pasan bien. Vuelven traumatizados por el horror que han vivido allí. Si esto ocurre, no solo morirán miles de soldados de ambos bandos. No. Morirán millones de civiles, ucranianos. Sí. Millones de personas tendrán que desplazarse, huir de Ucrania. Tanto a Europa como a Rusia. Millones de desplazados que se verán envueltos en un fuego cruzado. En un fuego cruzado. Por algo que ni les va ni les viene. Que es un conflicto geopolítico. ¿Vale? Por a ver quién cojones la tiene más grande. Yo simplemente os digo que hay que evitar, hay que manifestarse. Hay que decir lo alto y claro gobierne que engobierne. No a la guerra. Y estamos a tiempo de parar esta puta locura. De parar este genocidio. Estamos a tiempo de hacerlo. Así que, luchar, ¿vale? Compartir en redes sociales, pelear, hacer manifestaciones contra esto. Esto tiene que evitarse. Esto no se puede permitir. ¿Vale? Morirán millones de compatriotas. Tengo amigos ucranianos. Amigos ucranianos que están muy preocupados. Que tienen a familia allí. Y que van a bombardear sus casas. Va a haber una batalla aérea enorme encima de sus ciudades. Es una puta locura. Esto hay que pararlo ya. Evitemos esto. Los políticos, estáis para hacer política. Para evitar conflictos. No para provocarlos. Hostia. Hacer vuestro maldito trabajo. Y evitar una maldita guerra. Evitarlo ya. No a la guerra. Punto.